Cambio Climático y Salud Pública El cambio climático exacerba ciertas amenazas para la salud y crea nuevos desafíos de salud pública que poco a poco afectan de manera directa o indirecta la salud de los humanos. Las principales consecuencias del cambio climático evidenciadas por el hombre han sido fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, olas de calor, tormentas e inundaciones, la alteración de los sistemas alimentarios, aumento en casos de zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores. ¿Cómo podría afectar la salud de los puertorriqueños? A nivel físico, aumentan las alergias, se genera una deshidratación o efectos adversos a causa de las olas de calor, varía el nivel de actividad y los estadios físicos, se presenta una mayor exposición a enfermedades transmitidas por alimentos. A nivel emocional produce estrés, ansiedad, depresión, consumo de sustancias, tensión en relaciones sociales, errores ocupacionales. Es importante que se puedan incorporar desde los hogares acciones que contribuyan a preservar el medio ambiente y reducir el impacto del cambio climático. MSP, lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. MSP, lo más relevante para médicos,